¡Uy! ¿Qué onda? Yo soy Pepeque, estamos reventando YouTube ¡Pau! Como pueden ver, ya estamos en un nuevo fucking video En esta ocasión vamos a estar hablando del arma más perfecta de todo Call of Duty Black Ops 3 En esta ocasión vamos a estar hablando de la UMP Ya que, pues he visto por YouTube que nadie la menciona Mencionan la Vesper y otras armas Pero tengo que decir que la verdad con el último parche Jodieron mucho la Cuda, jodieron mucho la Manowar Mejoraron un poco la Vesper Pero aún así yo creo que queda o resalta más la UMP Al ratito les voy a estar explicando por qué digo estas cosas Y por qué traigo este video aquí en el canal Antes de seguir con este video tengo que decir que ya salió el trailer oficial de los zombies de Infinity Warfare Acá abajo en la descripción van a tener el link por si todavía no lo has visto O en Facebook donde lo encuentro Voy a dejar acá abajo en la descripción pues el link Y aparte de eso tengo que decir que por favor regresen a ver este video Y por favor comenten este video todos los que ya hayan visto ese video del trailer oficial de los zombies Y por favor dejarme un comentario muy crítico o muy serio aquí en este video Por favor que quiero leer la mayoría de estos comentarios para saber si les está gustando el Infinity Warfare Si no les está gustando, qué les está pareciendo para posteriormente subir un video acerca de Infinity Warfare Ya sea de solo zombies, ya sea de multijugador, de campaña, etcétera Por favor dejarme en los comentarios que no voy a estar eliminando comentarios si son un poco haters Porque la verdad es que me interesa mucho saber la opinión de toda la comunidad Al menos de mi canal para posiblemente subir un próximo video acerca de Infinity Warfare Así que sin más vamos a entrar ya de fondo con el video que como les iba diciendo El arma más perfecta actualmente de Call of Duty es la UMP Yo sé que muchos de ustedes pues no lo saben o no la han ocupado Porque siempre se dejan guiar por las estadísticas que suben los youtubers Que dicen, ah la Vesper está chetada, ocupen la Vesper que no sé qué Tengo que decir que obviamente pues si la Vesper mejoró demasiado Pero aún así si no sueles controlar el arma muy bien a medias distancias y a largas distancias La verdad es que no te va a servir para nada esa Vesper Tengo que decir que también pues jodieron un poco la cuda, que le quitaron un poco de alcance Y aparte la mano le quitaron un poco de desenfundado y también un poco de recargar más rápido Pero tengo que hacer mención que la UMP también sufrió daño en cuanto al retroceso Yo la verdad es que no le he notado ese aumento de retroceso Tengo que decir que el arma se me mueve demasiado cuando ocupo la culata La verdad es que no se la recomiendo para nada que ocupen culata Al menos que vayan a jugar un mapa como Newtan, un mapa como el de esta partida Porque tengo que decir que la culata viene muy bien para las zonas muy pequeñas Para cuando rusheas, para cuando das el uno contra uno La verdad es que usar culata con el subfusil viene muy bien Porque te vas a mover muy rápido de izquierda a de derecha Y la verdad es que no te van a matar nada Y como están viendo la verdad es que a lo largo de la partida me van a ver que me quedo muy rojo Incluso hay veces que me salen dos y los termino matando La verdad es que el arma tiene, no sé, una explosión de daño Las primeras cinco o las primeras seis balas son las que meten más daño A mi parecer la verdad es que no tengo ni el código fuente Pero por lo que he estado jugando un poquito de competitivo me he dado cuenta de eso La verdad es que hay veces que te sale un enemigo y aunque te meta unas dos o tres balas antes Si traes la UMP y si la empiezas a disparar de cadera o ya sea apuntando La verdad es que siempre vas a acabar matándolo o vas a estar ganando el duelo Así que se la recomiendo totalmente Yo sé que muchos de ustedes me van a estar preguntando Pepex como me recomiendan la UMP La UMP actualmente pues la ocupo de tres maneras Una para jugar competitivo y las otras dos pues para jugar un poco de públicas Para jugar un poco, para estar calentando más que nada Y aparte pues tengo algunas otras clases pero no son tan buenas Así que les voy a recomendar dos clases para públicas Porque pues yo sé que la mayoría de aquí pues suele jugar más públicas que competitivo Pero de todos modos si quieren una guía de competitivo de mis mejores armas Para empezar en competitivo o para jugar competitivo Obviamente de buscar y destruir La verdad es que yo no suelo jugar ni hardpoint ni enlace La verdad es que me llama mucho el competitivo de buscar y destruir Y posiblemente aquí en el canal vayan a tener alguna partidita Ya sea comentada o en vivo de algún match de UMG Así que después se los voy a platicar Pero pues bueno como les iba diciendo Les voy a recomendar dos clases La primera la que están viendo Traigo desenfundado, cargador ampliado y fuego rápido Yo sé que muchos de ustedes me van a decir Pepex con fuego rápido se te mueve el arma Que no veas como y que no se que La verdad es que si se te va a mover demasiado el arma Si tienes una sensibilidad mayor a la 7 La verdad es que no te lo recomiendo para nada Que juegues con sensibilidad alta Y ocupes tanto la UMP como la Vesper La verdad es que no vas a controlar el arma Ni a corta ni a mediana ni mucho menos a larga distancia Yo lo que les recomiendo siempre es que jueguen con una sensibilidad Una que primero que se acomoden todos ustedes Pero siempre y cuando sea muy baja Entre 4, 5, incluso 6 Para que puedan aprovechar más la puntería de todas las armas Excepto pues cuando jueguen un poco con el Sniper Que yo siempre la suelo subir hasta las 7 Cuando juego con un poco con el Sniper Y tengo que decir que atentos a este momento Porque de repente agarro un Sniper Y ya saben que yo soy un top Sniper aquí de todo México Y de repente veo uno y ¡BOOM! Ni siquiera le doy apuntando Así que dije venga Pepex quítate esa mierda Porque no vas a matar a ni uno Así que fue un momento muy muy chistoso La verdad es que ya saben que Lo mío no es el maldito Sniper Y mucho menos el fucking Locus Pero como les iba diciendo pues les voy a dar la otra clase Que básicamente son los mismos accesorios Solo le cambio el fuego rápido por la culata Pero créanme que se les va a mover mucho mucho el arma Así que lo que les recomiendo es que ocupen la primera clase Que les di al principio Y después si quieren ir un poco más explosivo Si quieren rushear demasiado Pues ocupen la culata en vez del fuego rápido La verdad es que van a tener mucha Gunfight a su favor Así que espero les haya gustado este videito Tener en cuenta que por favor quiero leer todos los comentarios Acerca de Infinity Warfare Dejarme comentarios negativos, positivos Yo voy a estar leyendo todos Obviamente no voy a estar respondiendo todos Porque pues no quiero estar discutiendo con la gente Que piense que el juego es bueno O que piense que el juego es malo Realmente pues yo tengo mi punto de vista Pero pues no se las quiero decir Para que no afecte posiblemente sus comentarios Pero de todos modos voy a estar leyendo Todos los malditos comentarios de este fucking video Nos vemos en la próxima Nos vemos mañana en un próximo video Que posiblemente sea una partida de buscar y destruir de UMG La verdad es que no estoy tan seguro O si no una partida en los nuevos mapas Que la verdad me quedó un gameplay de puta madre Nos vemos mañana en un próximo video Yo soy fucking pepex Espero les haya gustado toda esta partidita Y por favor prueben mucho la UMP Que sinceramente no se van a arrepentir Y como les iba diciendo pues ocupen una sensibilidad Entre de la 4 a la Incluso hasta la 7 Pero ya en la 7 pues obviamente Tienen que controlar muy bien su sensibilidad De todos ustedes Me despido Peace Bros